¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Cállate, celular! ¡Ahorita no! Estoy viendo un juego que está muy feo y no me gusta eso. ¡Oh, my God! ¿Hay alguna forma de censurar esto? ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡No hay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, qué feo! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Los niños, no! ¡Oh, my God! No sé si este juego es simbólico. ¿Estamos muertos? ¿Y matamos a toda nuestra familia? ¿Cómo que yo? ¡Sí, Yoki! ¡Qué asco! ¿Qué le pasa, señor loco? Es como la de Joker. Sí, es como un Joker raro. No puedo regresar aquí. No se abre. Necesitas llave del garage. ¿Sí, chicos? ¿El juego está permitido para stream? ¡Pues hay una categoría en Twitch! Me imagino que sí. ¿Denas jugando a Visage? Tengo miedo. Sala de progreso. Esta habitación contiene el objeto que representa tu progreso en el juego. Estos objetos se obtienen en diferentes formas. Por ejemplo, Al final de un capítulo, una vez recogidos, estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso. Ok. Entonces tenemos que tener como tres capítulos. Expositor no contiene nada. ¿Puedo agacharme? ¿Puedo correr? Creo que no. Botón izquierdo para interact... ¡Interacto! Ok. Te lo juro que escuché algo más en la casa. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, vecina! ¡Ay, espérame! ¿No puedo poner tu títulos? Sé que tendré que ser un poco ansiosa sobre las pequeñas cosas. Me disculpo por eso, pero me siento un poco preocupada. ¿Estás preocupada? No te he visto de la casa en tres semanas. ¿Estás bien? ¿Puedes llamarme solo para que me diga que todo está bien? ¡Todo bien! ¡Adiós! ¿Qué onda? ¿Sus vecinos son así? Bueno, quién sabe. Tal vez sí seguía mucho con la vecina, pero no sé, como que... Muy stalker, ¿no? Muy raro. Básicamente nos habló la vecina a decir, oye, ¿no te he visto salir de la casa en tres semanas? Pero como que, oye, ¿cómo sabes? Quiero ver. Eh, no veo. ¿Ahí veo a alguien? ¿Qué es eso? ¿Está alguien sentado en una mesa, no? Ahí en la cocina. ¿Será la vecina? Creo que es la vecina. Ok, vecina, deja de estoquearme. Gracias. No lo agradezco. No agradezco que... O sea, qué linda, la verdad. Espera, quería ver qué sale aquí. Oh, my God. Déjame moverte. Quiero ver qué dice ahí. Trabajo. La escuela de Sara. El trabajo de mamá. Rose, la vecina. Nancy y James. Entonces, supongo que sí se lleva mucho con la vecina, como para decir esas cosas. ¿Qué es esto? Out of ammo. Uy. Damn. Uy, se escucha mucho ruido en la casa. Vecino stalker. Mi vecina es mi mejor amiga. Qué cool. Ay, está muy feo este mueble. Qué feo sillón. Sin ofender, pero qué feo sillón. ¿Qué es eso? Eww. ¿Cómo tiro esto? ¿Cómo lo tiro? Ah, gracias. Gracias. Yo pensaba que estaba manchado de sangre. Oh, my God. ¿Qué son estas cartas? Un niño. ¿Cómo lo tiro? Ah, F. Ok. Ay, estoy agarrando todo. Uh, está bien padre este. ¿Qué es esto? Ah, ok, ok. Esto sí sé. Si ven a la izquierda, se pone como que rojito. Significa que estoy perdiendo mi sanidad. Y cuando tengo la sanidad muy baja, me voy a empezar a imaginar cosas. Entonces, tengo que mantenerme la luz para que mi sanidad se mantenga bien. No puedo prender la luz. Ay, no. Se me va a bajar un chorro de la sanidad. ¿Qué hago? Ok, ok. ¿Puedo abrir esto? Necesitas llave con pequeño espejo. Sí, es ese. Tu cordura afectará la jugabilidad. Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad, por ejemplo, tu cordura disminuirá. Tu cordura parece representada en el ícono de un cerebro en la izquierda inferior izquierda de la pantalla. Si puedes ver el cerebro con claridad, tu cordura está peligrosamente baja y ocurrirán eventos peligrosos. El ícono de la nube roja aparece cuando te encuentras en una situación estresante, lo cual reducirá tu cordura. Ok. ¡Chin! ¿Por qué no funciona la luz? Oh, ya. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? Oh. Existen dos tipos de objetos. Objetos claves y objetos dinámicos. Los objetos dinámicos se guardan cuando sea posible en el inventario dinámico y suelen ser desechables. Los objetos claves son imprescindibles por tu progresa y se guardan en el inventario clave. Looking for the garage key, it's probably in your jeans pocket in the laundry room. As always, thank you. Thank me later, honey. ¿Ah, tabaca? Dice, honey, lo maté. Soy terrible, esposo. Ay, son los zapatos de mi esposa. Te lo juro que escucho pasos. Qué miedo. Me dará objetos dinámicos. Los eventos paranormales se producen en forma aleatoria a lo largo del juego. Aprende a identificarlos ya que entropecerán tu progreso y reducirán enormemente tu cordura. Tu nivel de cordura también afecta el número de eventos paranormales que se producirán. Ok. ¿Cómo va? ¿Necesito un foco para arreglarlo? Necesito llave, pequeño espejo. Me estoy volviendo loca. Oh, my God. ¿A quién es? Si coges este objeto, empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. Ok. Capítulo de Dolores. Un sueño retorcido. No puedo salir. Oh, try to leave the front door. I made an achievement. Ay, estoy bonito esta mochilita. No hay nada más. ¿No puedo abrir esto? Oh, sí. Ay, ¿te lo juro? Escucho pasos. ¿Cómo se arrastró? Qué miedo. Oh, God. Oh, God. No sé si son mis pasos, pero escucho un chorre de pasos. Se ha atascado. Ok. Aquí hay varias cosas. Dwayne Anderson. Según yo, yo soy Dwayne, ¿no? Ah, uh. Ah. Ay, no, 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 no. Ok, supongo que esta es mi esposa y mis hijos. Tal vez. Ah. No sé quiénes son ¿El abuelo? ¿Soy yo? Oh, no ¡Oh! ¡Un foco! ¡Oh, ok! ¿Podemos arreglar el foco del pasillo? Muy bien Vamos a arreglarlo ¿Cómo la cambio? ¿Eh? ¿Qué le hice? ¿No lo agarré? ¡Ah, lo dejé ahí! ¿Cómo lo agarró? Ah, ok ¿Cómo que no foco? ¡Lo tengo en la mano! ¿Excuse me? Estas... Me dice que no tengo foco ¡Oh, my God! Yo estoy perdiendo la sanidad ¿Cómo? ¿Hello? ¿Lo cambio de mano? ¡Ah! ¡Deja de prenderte radio! Ok, no puedo arreglar esto ¿Cómo guardo esto? En mi inventario, ¿no puedo? ¿Inventario? ¿Inventario? Ahora... ¡Oh! Creo que tengo que... ¡Deja de prender esto! Estoy tratando de concentrarme en juego Momentos para no... No puedes usar este objeto aquí Ok, con right click No quiere ¡Ah! Era mantener puesto Ok, I'm kind of done Creo que puedo abrir esto Llave pequeño espejo Esa está ¡Oh, my God! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Esa es la luz prendida? Me están marcando Deme un segundo Yo no sé cómo es esa luz prendida Ok, ok Eso no es cierto Ah, ¿sí puedo abrir esto? Se ha atascado Ok Escuchen eso Voy a abrir esto Voy a abrir esto Por si tengo que salir Carriendo de uno De estos dos lados Voy a dejar Estas puertas abiertas Necesito poder salir De este cuarto Porque sé que va a pasar Algo malo Ok, ok Creo que tengo que picarle ¡Oh, my God! Ok Ok Muy bien ¡Yupi! ¡Qué divertido! Gracias, señor No quiero Ok Eso pasó Lo normal Sí, siempre pasa eso Siempre aparecen espejos raros Y desaparecen Está muy rara esta casa Esto todavía no lo puedo abrir No se puede ¿Qué le pasó a mi llave? Nada más podía abrir este cuarto Ah, hay un bug Se pone como que una textura rara Ok, ahí no podemos entrar aún ¿Eso está abierto? Está atascado, ¿no? Ok Oigan, no quiero subir Ok 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 Prefiero estar abajo Oh, no, 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 no No Por favor, que no sea alguien O sea, hay una cosa flotando en mi sala Y yo Mmm, qué bonito jarrón Oh, mira, ¿qué es esto? Has encontrado la llave etiquetada como sótano Ok Ok Me voy a sordear de ti por un rato Oh, my God Oh, no, 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 no Va a salir algo ahí arriba Ok 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 Ok, pero creo que se está sumando un espejo A que se está sumando alguien Gracias Voy a ¿Qué es esto? I, o cigarro Qué asco ¿Qué es eso? VHS ¿Vamos a poder ver videos? No, voy a prender eso Me va a dar algo ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, ya Tenemos un desastre en esta casa Creo que tenemos que subir ¿Qué es eso? Ah Quiero agarrar eso Gimme ¿Qué es eso? ¿Es una señora? No sé qué es eso Pastillas ¡Oh, una vela! ¡Oh! Yo no sabía Pensé que era un de que Smart No sé qué que habla Las velas son luces fijas Que puedes encenderse Con un mechero Si vuelves Si mueves una vela encendida Se apagará Durante mucho tiempo En ese día Si son fuente de luz Que te ayudará a incrementar La cordura ¿Qué es ese ruido? Se prendió el radio otra vez ¡Stop! ¡Stop! Gracias Quiero ver si podemos Abrir esto acá Parece que no Pero necesitamos un mechero ¿Otra vez fotos de familia? Tanta No puedo abrir eso Tenemos muchas cartas Se ha atascado Ok, aquí No me puedo esconder aquí Ok ¿Por qué pondría en un closet Si no? ¿Hay dificultades en este juego? ¿O siempre es la misma dificultad? Pasen el lindo momento Selena No tengas miedo Está lleno de cajas ¿Como que nos sacamos de mudar? ¿O qué? Oh my god Tengo miedo Ok, vamos a... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Mugre radio! Deja prenderte ¿Cómo desconecto esta cosa? Stop ¿Esto? ¡Oh! Necesitas ya de sótano Pero primero también hay que subir, ¿no? No veo nada hacia ella Ok Ok ¡Iu! Limpien el baño Ella Bani Natural Gracias Uh Pastillas Las pastillas ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles para tu supervivencia Son la única opción viable para recuperar tu cordura Cuando se encuentra peligro Escucho pasos Peligrosamente baja Ok ¿Cómo? ¿Cómo lo agarro? ¿No lo puedo guardar? ¿No se puede poner en el inventario? Ok Lo mantendré en la mano Estoy con mis pastillitas Así Es la misma dificultad para todo Oh, ¿puedo abrir esto? Bye No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 Vamos a prender la luz No puedo abrir esto ¿Qué pasó en la puerta? Ok No me deja entrar Oh my god Ok, 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 ok Alguien me está cerrando la puerta Vamos a seguir Esto se apaga Hay un foco aquí Oh, gracias Oh, no, no, no ¿Cómo? ¿Cómo tomo esta cosa? Izquierda Ratón Soltar No, no Soltar No Soltar No ¿Cómo lo uso? 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 Espejo muestra otra habitación de la casa Entonces tenemos que buscar esta Eh, pero esto ya está vacío, ¿no? Según yo ya no funciona O sí tiene Creo que no tiene ¿Por qué le cierran la puerta a Lenita? ¿Ven arriba? Entonces no, voy arriba ¿Cómo esto es luz prendida? Hello ¿Hay más luces en este cuarto? Oh Gracias The Neighbors Wow Pasar página She's dead Ala ¿Qué es esto? Spaghetti circles ¿Faltó una página? Faltan varias páginas Está todo roto ¿Será como Extra cosas Conseguir Como que las páginas De los cómics? Ok ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? Ay, no Esa cosa no me gusta Adiós Deja de hacer ruido feo Gracias Toma que era en la luz ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué escuché? Ah, ¿se prendió la luz del closet? Ok Déjame cierre esto No veo nada Necesito subirle el brightness ¿De qué? Yo no sé ¿Ustedes ven eso? Veo que hay libros Y ya No sé qué hay en la esquina Ok Uh ¿Qué es eso? Deja de hacer ruidos feos Stop Ok Vamos a intentar Ir al baño otra vez Esto no abre Ok ¿Ya acabas de ir al baño? No veo nada No veo nada No veo nada En el baño Ok ¿Puedo correr adentro? Es que voy a Voy a morirme Otra vez hay ruido arriba Ok ¿Puedo? Ah Yo sé que quieres que suba allá No voy a subir ahí Ok Ya me dejó abrir esta puerta Ya acabo de ir al baño ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustó esa cosa! Ok Ok Chill, Dune Ah, ya Ya tengo esto vacío, ¿cómo lo tiro? ¿F? Ya Están bien raros los controles, perdón Ok, entonces no había nada más Nada más me quiso asustar Ah, y creo que abrí la bañera No hay nada aquí Aún Esto ya lo abrí Necesito encontrar Pasta dental, no ¡Hala! Hasta traducieron la pasta dental Aquí está el otro foco Ok, bueno, aquí no hay nada Ahora creo que tenemos que ir allá Dice, no llegas al pomo No sé qué significa pomo, pero gracias Si tú gritas, yo grito, no voy a gritar aún I need to pee Let me in Ok, ahora Necesitamos algo para poder subir ¿Qué es esto? Hola Se me hace que la silla está arriba ¿Pomo es una manilla? Ah Más velas Ok, ¿cómo lo guardo? Quiero nada más guardar una vela ¿Por qué no me dejas guardar una vela? Ok Tab ¿Cómo guardo esto? Mover Ok, ¿tengo que tenerla en la mano? Usa un mechero No la quiero usar Este juego está muy raro A ver, botón derecho No, no solta Ah, mira Ok, ¿cómo dice? ¡Es cierto! Ahora que lo pienso No guardamos la otra Teníamos dos Ah, nada más lo puedes tener en la mano ¿No lo puedes guardar? Damn Qué flojera Ok Quiero soltar esto Deja de Ya, gracias Oh, ¿podría poner esto en el pasillo? Sí, voy a poner esto en el pasillo Oh, no puedo abrir Ok Lo voy a tirar Bye ¿Qué quieres que abra aquí? ¿Por qué me abres estas puertas? Si no hay nada aquí adentro No las puedo cerrar No hay reflejo Oh, no Puedo abrir cada Tiene que haber un mechero aquí Mira un achievement Panda Matryoshka Doll Ok Gracias Necesitaba esta cosa Mantener Usar Vamos a tener dos Uh, mechero Nice Ok Botón Wait Si tienen más estas cosas ¿Alguien me puede enseñar Cómo guardar algo? Porque no sé cómo guardar las cosas Oh, nada más puedo tener un mechero Y uno de estos para Esto no puedo No puedo Guardarlo Ayuda Matryoshka Es que quiero Ah Ah, ya lo guardé Ok, never mind Perdón, perdón ¿Qué es esto? ¿Una nota? No No me deja abrirla Ah Este no abre 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 Ok Está raro No Ok, ok, ok Déjame verlo Un closet Aquí Un palo O algo Botón izquierdo De ratón Interactuar Oh Ok Este es el cuarto del bebé ¿Cómo prendo la luz? Oh ¿Por qué tienes la muñeca así? Damn This baby Weird Sara Y papá Aw ¿Crees que tenga algo creepy atrás? Este no lo puedo agarrar Este Cute Perdón que abro estas puertas Es que tengo que saber John y yo ¿Quién es John? ¿Yo no soy John? Según yo Yo soy Dwight Dwight Algo así Uy Esta increíble cosa Ah, es cierto Estamos buscando un palo ¿Qué es esto? Good night ¿Girar? No lo estoy girando Ok, creo que aquí Ay, no va a aparecer algo Te lo juro Ay Hay un palo aquí Mr. Cat Yo no sé Yo no sé por qué puedo interactuar con tantas cosas que ¿Para qué? Ok Ah, hay otro cuarto aquí, es cierto Ya le dimos toda la vuelta ¿Dónde está ese palo? Nada más falta este cuarto Estoy muy confundida ¿Esta está vacía? No es necesario guardarla Ok ¿Y cómo lo...? Ya no sé cuál está vacía y cuál no No, deja de tomar pastilla ¿Cómo...? ¿Cómo tiro esta cosa? Ayúdame Ok, esta ¿Cómo te tiro? ¿Derecha? ¿Cómo...? Con F, ¿no? Ya Ya, ya, ya Perdón Ok, este se reseco Ah, newspaper Uh, llaves Símbolo de electricidad Ok Perdón, los controles están muy raros ¿Será para esto? Indica que una llave lo abre Ok ¿Este? ¿No? ¿Este? ¿Tampoco este? No Ok Ahora, estoy cerrada aquí ¡Deja de ser...! Deja de apagarme la luz Me voy a volver loca Stop Stop ¿Qué se supone que hago aquí? Oh, no puedo abrir la puerta Tiene que haber algo aquí que necesitemos ¿Pero qué...? ¿Estará el palo aquí? ¿Hay algo en el escritorio? Tal vez sí me tengo que sentar No Deja de tomarte pastillas Estás todo empastillado Por eso no puedes hacer nada La runa sobre... Este dude está loco No sé qué tengo que hacer ¿Me puedo saltar por aquí? ¿Tengo que abrir esto? ¿Tengo que abrir esto? Tal vez Hay gente que esconde llaves en plantas Así Excuse me ¿Para acá? The world Nope Ok, voy a intentar volver a abrir la puerta Tal vez sí no sé abrir puertas ¡No sé abrir puertas! Ya vi Ok Pero en ningún lugar ¿Eso no lo habíamos abierto? Ok 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 Hay un señor ahí abajo Voy a ir Voy a ir Voy a ir por... Ok Ya me acabé todas mis pastillas Este señor se está haciendo una sobredosis Terrible ¿Qué le hice a la lámpara? Voy a agarrar esto Y me lo voy a llevar abajo Porque creo que tenemos que seguir al señor Era jalarla No empujarla Creo que... Ok ¿Cómo prende la luz? ¿Cómo prende la luz? ¿Cómo? Oh, my God Oh, my God Me va a volver loca ¿Cómo prende esto? Con mechero ¿Dónde? Stop ¿Mechero? Botón Ratón Con mechero ¿Dónde? ¿Cómo agarro esto? ¿Con mechero? Y luego Gracias por... Gracias por... Guadalupe ¿Cómo abro...? Ok Agarro esto Lo pongo aquí Voy a morir Botón De ratón Oh, ya Gracias Estoy haciendo todo mal Está bien Me voy con el mechero así Fine ¿Me puedo acabar el mechero? Lo solté No lo... Voy a quemar la casa Oigan Ya no sé cómo apagar el mechero Y me voy a acabar Ok ¿Cómo agarro eso? Si se puede acabar No creo poder acabármelo Hoy Creo que es un poco mal Ok, creo que Este señor era bueno ¿No? Maybe Ok Has encontrado gancho A largo alcance Perfecto Ahora ¿Cómo guardo este mechero? Porque me estoy volviendo loca Botón derecho del ratón Examinar No, no quiero examinar Quiero guardarte Bueno Creo que se guardó Ah Es como con el mouse Uh ¿Soy yo o está brillando esta cosa? Hola ¿A mí me marcó? ¿No? No Ok 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 Ya tenemos con qué defendernos A ver Uh Ok ¿Lo tiré? No lo tiré, ¿verdad? No, no lo tiré Ok Quiero llevarme esto Deja de apagarme las luces Por favor La estoy usando Es que creo que es eco-friendly Por eso me está apagando las luces ¿Cómo abro esto? Nota a mí misma Cuando alguna vez compro una casa Nunca voy a comprar una casa Con un ático Estaría loca ¿Por qué tendrías un cuarto así de Morir? No sé Acabarse las pastillas Acabarse el mechero En proceso ¿Soy? Ok Según yo El simbolismo es Uh, un rack Estamos buscando un espejo Para pasar al otro mundo ¿No? Porque así es en el día de los muertos El espejo es el portal Va a pasar a la otra dimensión O no sé qué Uh ¿Qué voy a poner esto aquí? ¿Cómo lo prendo? Es lo que no entiendo ¿Examinar? ¿Se prendió? Creo Sí Lo prendí No sé cómo Yay Ahora me está Acabando el mechero otra vez Stop No, no Sol y T Está cerrada ¿No es aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo nada ¿Esto? 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 Puedo hacer este objeto aquí Deja de moverte Por favor Ok Creo que quiere que me ¿Me tiro? Ok ¿Quién eres? Wait, what? ¿Qué es esto? ¿Hay un cuarto Atrás de mi pared? Ok Nada más se podía quitar ese Ok, ok, ok Es la base De un baby phone La chancla Ok ¿Me quedé con una zapatilla? Ok Oh Viajamos en el tiempo ¿No? Esto es antes de que naciera Nuestro bebé Parece que faltan piezas Hay un otro Que le puedo picar Uh Ok ¿Aquí hay otro? ¿Qué? 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 Hay una puerta Para poder entrar ahí Pero no ¿Te puedo picar otro? ¿Qué es eso? No, no sé que hay otro ¿Qué es esta foto? No entiendo Objetos clave Almacenables Los objetos clave De uso Indefinido Pueden ser almacenados En diferentes lugares De este mundo Presta atención Especial atención A tus alrededores Para encontrar Estos espacios De almacenamiento Ok ¿Puedes guardar Las cintas De caseta aquí? Uh A ver ¿Es una jam? ¿Me va a cantar Una canción? ¿Cómo la pongo? Espérame I know Overlay the achievement Hola ¿Quién es Dolores? ¿Cinco cero tres siete tres? Ah, son estos ¿Una llave? ¿Inner house? ¿Es la casa Que estamos viendo Al otro lado? ¿What? Cinco cero tres siete tres Sí, chat Guárdame ese número Please Tal vez sí Lo vamos a necesitar Uh ¿Qué es esto? Una caja Símbolo de música Está cerrada Uh ¿Qué es esto? ¿Una flor? Um, ok No me descarguen Otra vez arriba Oh my god Me voy a volver loca Stop No quiero subir Espérame ¿Qué? Oh, qué miedo Imagínate que se asome Algo de ahí ¿Puedo abrir? Oh, ya se abrió la puerta Oh my god ¿Qué es eso? ¡Iu! Se fue Señora 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 No, gracias Ábreme Ábreme Por favor Ábreme ¿Qué es mío? Gente, nada Saluda Ojo An渡en No sé de esta de aquí Oh my god, Mercy, Mercy Me está muriendo Oh my god Mercy, gracias por el video, no veo nada Creo que me está muriendo, no sé qué está Ok, ok Todo bien, vi tres cosas Hola Mercy, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Muchísimas gracias por vivir, ¿cómo te fue En tu stream? Hola, Moncia, gracias Perdón, estamos jugando un juego de video Eh Trigger Warning Está fuerte este juego Si tiene temas muy fuertes Entonces sí, sí Sigue el juego, que le ponga pausa Oh my god Hola, 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 hola Hola, 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 ¿cómo te fue? Hola, hola, Juan Me chero, perdón No le sé bien los controles Hola, López, hola, chero Buenas, buenas Oh my god, oh my god, oh my god Hola, Dom Hola ¿Hay un bebé? Ok, ok, ¿esto se cerró? ¿Qué es lo que se cerró? Fue esto, ¿no? Kilo, muchísimas gracias por suscritos Y Caledión, bajo CR, es una dona glaciada Hola, limón tecnado Stop, dejen de aparme las luces Ok, ok, ok Dale con la flatline Escucho un bebé llorando ¿Soy yo? ¿Está abierta esa puerta? Ok, ¿a dónde tengo que ir? No sé a dónde tenemos que ir Oh, mira Otra de estas muñecas ¿Qué? ¿Qué le pasó a los ojos? ¿Cómo les fue en el stream de Mercy? Mercy, ¿cómo te fue? Escuchó un bebé llorando Yo creo que tenemos que... Ok, tal vez tenemos que ir al cuarto del bebé Espera, la caja fuerte era con una llave Entonces no es ahí Ok, el cuarto de la... Sí, el cuarto de la bebé ¿Habíamos escuchado gritos de un bebé? Ok, creo que no ha cambiado nada acá Voy a bajar Oh, creo que tenemos que seguir la sangre Oh, matrioshka de Coraline A mí me da mucho miedo Coraline Ok, vamos a bajar Oh, ¿qué es eso? Oh, una página del cómic No veo nada Oh No Vete Ok, ¿cómo me acerco? No me puedo acercar mucho Frank Luego leemos el cómic Ok Oh, ¿llaves rotas? ¿Huh? Ok Weird Oh, ¿eso no estaba así antes o sí? ¡Stop! Ok, ok, ok ¿Vamos a seguir la sangre? Hola, bienvenidos Mi nombre es Elena Juego juegos como Valorant, Apex, Minecraft y otros Pero hoy estamos jugando juegos de miedo Porque No sé por qué La verdad No sé A veces me convenzco de hacer cosas que no tienen explicación Pero es divertido Ok ¿Eso ya estaba ahí? Ah, yo tiré eso, cierto Creo que nos va a llevar otra vez al cuarto Donde tenemos un santuario extraño Qué raro tener un cuarto así en tu casa Oh, sí Ok, ahí es Oye, no tenemos las llaves al sótano Creo que puedo abrir Oh, my God Porque nos gusta el Mazuki en New York Somos bien gamers Sí, somos bien gamers Ok, vamos a seguir con esto ¡Ew! Esto es como un intestino ¡Ugh! ¡Ugh! Se ve muy nasty ¿Quién tiene eso abajo de su casa? Estoy impactada No va a nada ¿Crees que nos va a perseguir algo? Ah, es ser un escondite Oh, my God Creo que vamos a tener que escondernos de él ¿Señor? Ok 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 Tacos de tripa ¿Dónde Chad tiene hambre? Ok Hola 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 ¿Cómo están? Te digo que me da mucho miedo Siempre que paso al lado de un espejo Siento que algo va a estar atrás De que voy a ver a través del espejo a alguien Atrás Pero aquí ni me reflejo yo Como que Unos tienen una grieta y otros no ¿Una señora? ¿Vieron eso? Ya no tienen grietas Quiero ir en medio ¿Aquí? Oh, my God No quiero Dios mío Los espejos Hola, becas, girl ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan, si no saluda a alguien Please Dígame hola otra vez A veces se me va Pero te lo juro que sí Quiero salvar a todo el mundo Hi Bye, hi Ok Ok, señora Chill, señora ¿Tengo que nada más darle vueltas? Hola, Jayleo Hola, Macy Pechacha ¿Qué tengo que hacer? ¿Nada más le doy vueltas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me alejo? No entiendo ¿Qué estoy haciendo mal? Me asusté tan bien Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God ¡Ah, me asusté a un lado! ¡Holy God! Milito, gracias por el polo ¿Cómo están? Ay En fin ¿Cómo están? Ay Ok, ok, ok Voy a echar acá Holy God Yo no sé por qué Tiene este señor Comer pozos Y tirarte Respiración Holy God Tomas café ¿Se trabó? ¿Cutsing? ¿Por qué no pasa nada? ¿Hola? What? Hola, Lucky Oh Ok Ok ¿Cómo prendo la luz? No veo nada ¿Por qué se escucha la respiración de alguien al lado de mí? Y no veo nada Oh, estamos con una visage Está en el Xbox Paz ahorita Entonces quería jugar Dude, no veo nada ¿Cómo ven ustedes? Quiero ver quién está ahí Pero no veo nada ¿Cómo prendo la luz? ¿Cómo prendía mi cosa de la mano? Le estoy picando todos los botones No, lo solté Lo solté No enciende Ok Creo que estoy dentro de un cuarto No, no veo nada Ok, vámonos de aquí ¿Cómo se abre esto? No puedo abrir la puerta ¿Ves algo? Ah Está al revés la puerta ¿Está chueco? Eso me recuerda a toda la historia cuando tienen agudo y un bote basura y se caen en el hoyo negro con cartas de póker ¡No! No me hagas chillar Miedo con café Miedo Tome más café Ok Vamos por acá ¿Regresamos donde estamos? ¿Puedo volver acá? Ok Weird Ahora hay más luz ¡Eh! Espera ¿Dónde escucho eso? Ah Ahora sí te prendes ¿Verdad? Quiero apagarlo No quiero No me lo quiero gastar Está bien Necesitas llave de garage Ninguno de estos Ok ¿Por qué siempre prendo esto? Alguien Alguien Necesito controles de este juego Usar Ah Lo tengo que mantener para usar ¡Oh! Por eso están bien raros los controles Yo te entendí Tan oscuro como el futuro con ella ¿Este podemos? No ¡Ay! Ese estaba cerrado antes ¿No? Espera Quiero ver algo Según yo tenemos las llaves al garage también Digo Al sótano también No Ok Al parecer ese no es el sótano Ah Es que ese es el garage ¿A qué hora sale Kirby? Tengo miedo Está bien grande esta casa La bandería Aquí están las llaves Ok ¿Se escuchan ratones? Eso soy yo Ah Esos son mis pantalones ¿Dónde están mis pantalones? Dijo que estaban mis pantalones ¿Aquí? No veo nada Ok Creo que esos no son mis pantalones Ok ¿Dónde están mis pantalones? ¿De qué trata? No sé ¿Se que es de miedo? Es lo único que sé hasta ahora Oye La señora me dijo Checa tus pantalones que están en la bandería ¿Dónde rayos están mis pantalones? ¿Cómo es esto? No Aquí Puros papeles Esos no son Esta es una chaqueta ¿Le puedo picar otra cosa? Ah Es que creo que es con E A ver Con E Creo que estoy quemando la ropa Botón izquierdo Examinar Estoy examinando No sé Aquí What the heck Ella me dijo que la bandería Al parecer no están aquí Me mintió Está bien Seguiremos Supongo Suspensado Terror psicológico Fantasmitos Con traumas October Entonces hoy es Octubre 4 Y luego ¿Qué es eso? Mom Dinner Lo cancelé Deje de aparme las luces Please Tenemos demasiadas cartas ¿Qué se escucha? ¿Puedo abrir esto? ¡Qué asco! Estos no limpian nada Es que Elena no uso pants en el stream por eso anda buscando pants Y ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! Ok ¿Nada en el congelador? No creo que escondan cosas acá arriba Lo que se hace se me hace bien raro es que el juego me haya dicho ve a la lavandería y encuentra tus pantalones y no es cierto ahí no están mis pantalones ¿Dónde están? no sé qué pasó hubo un ruidito raro ¿Qué es esto? La taza está vacía qué pena Ok Creo que no hay historia de mi vida Ahorita voy a regresar a la lavandería porque se me hace raro que me diga que vaya a la lavandería y no haya nada se me hace que me perdí algo Botón izquierdo rato Ok Ahí me está marcando Ahí voy ¿Este? Ahí voy mi mamá me está marcando Hola Chris ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Deja de prender esa cosa Ok Lo único es que este juego no me explica qué tengo que hacer Voy a ir a la puerta esta Ok Aquí dice Looking for the garage key It's probably in your jeans pocket in the laundry room as always Ah Lo tengo que agarrar primero Por eso Ok Es como PT De hecho según yo estoy inspirado en PT o influenciado Ok Ahora sí Creo que Oh ¿Este es el jardín? Uh Interactuar Nada más puedo abrir la cortina Ok ¿Cómo? Ah ya Ahora pantalón Ya tengo la nota ¿Por qué se apaga la luz? ¿Por qué se apaga la luz? Va a haber algo atrás de mí de la luz Ok 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 ¿Por qué te tardas tanto? Ok Ya tenemos la llave del garage Ok 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 Todo está Todo está Muy bien Todo está perfecto Awww Sarah's height Uh es tanta ¿Es el niño dos cabezas y cuatro brazos? Todavía no creo Oh my god Ahí otra matrioshka Nice Ok Ya podemos ir al garage ¿Cómo apago esto? Stop ¿Por qué te tardas tanto en apag... ¿Por qué te acercas tanto? Wow Wow Ok Metele el clutch ¿Puedo quitar esa cosa? Se tardó un chorro en quitar las cosas y se mueve muy lento este señor Oh ¿Por qué brilla así? Es el coco Uhhh Venga ese monstruo ya empezaron los golpes Nice Nice ¿Mande? ¿Qué le está pasando a este señor? ¿Qué? No lo puedo agarrar Ok Creo que no puedo interactuar con nada de aquí Sí El personaje hace todo bien lento Me estresa un chorro Me da algo Ok Fight me Fight me Ya please apágate Oh no Lo va a oler a ser lento Qué estresante Le pegué Le pegué y se apagó con el golpe Porque va a poner la luz ¿Puedo agarrar esto? ¿No lo puedo guardar? Escucho a alguien respirando en mi oreja ¿Alguien arriba? ¿Por qué estoy agarrando esto? Oh my god Stop Ok Chill Botella ¿No puedo abrir esto? Ay Me aturé debajo de la escalera Ok Déjame recargar Uh Me estoy volviendo loca Ok ¿Tengo que ir a mucha luz? ¿Dónde hay mucha luz? ¿Puedo romper esto? Ay no Ay no Ay no Por favor Quita el cerebro Ok Me voy a salir de aquí ¡Ve la luz! Hora de quemar el lugar y nunca volver Ya sé ¿Por qué? Stop No tengo más pastillas Dejen de aparme la luz Necesito ver el foco un rato Ahí voy Ahora que luz se apagó ¡Deja aparme las luces! Veo las luces Un foco Pero ve A la izquierda Estamos viendo un cerebro No debería haber un cerebro Pero ya no tengo pastillas Para curarme Me las tragué todas En una En una crisis Que le dio a esta persona Y empezó a comer un millón Porque nos encerraron En un cuarto ¿Por qué se escucha tan fuerte? No sigas la luz Aparezco polilla Hola traición Buenas noches Pues ni modo Ya tenemos ataque Oh hay algo allá Pero también quería subir allá Les agradezco Con el stream Pero creo que estamos Muy a Ok Ok Vamos acá Tal vez En cada encontremos Oh Nice Ok Otro Mechero Nice Pastillas No puedo abrir Llave del garage Es este Uh Ya conectamos esto Ok Ay Dios Deja hacer ruidos horribles ¿Qué está pasando En este juego? Hay un bebé muerto Llorando De hecho Según yo Nosotros Y toda nuestra familia Está muerta Ok Vamos para acá Ya valió Había pastillas No puedo regresar No lo vi 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 Espérame Yo sí necesito pastillas Porque este dude Se está volviendo loco Pastillas Y otro foco Vi otro foco Pero es que nada más Podemos tener uno En la mano Pero no había visto Las pastillas ¿Dónde están? Ahí está el otro foco Y pastillas Oh Este ¿Otro mechero? Porque Tenemos tres Ok Pero las pastillas Espérame 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 Se está volviendo loco Otra vez Polilla 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 Ok Vamos a cerrar esto Y ahora Abrir esto Ahora sí Normal Yo tengo un pasillo Muy interesante En mi En mi casa Así como el de Ariana Grande Da vueltitas y todo Está muy cool Otra vez Este juego Le encanta Que yo no vea nada Me hago un foco ¿Es una ventana? No veo Absolutamente Nada Necesito un mechero No puedo Ok Vamos a caminar A la oscuridad ¿Qué quiero usar? No Nada Liter Hello Estoy perdida Oh Ahí hay una puerta ¿Llaves de cuarto eléctrico? ¿Es esta? ¿Cómo abro esta puerta? Oh ¡Pastillas! Gracias ¿Cómo tiro esta cosa? Gracias Oh my gosh Podía guardar Se pueden guardar Esas cosas Ok Yo pensé que no se podía guardar Yo pensé que nada más Los podía estar en la mano Oh my gosh Hay un chorro de estos ¿Y cómo lo guardan? Es lo que no entiendo Uh Piano room Bathroom Second floor Ay no ¿Por qué lo quisiera apagar? Oh Si se va la luz Tengo que ir acá Espera 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 ¿Qué es esto? 1, 6 Espera ¿No se acuerdan que estaba de qué? 7, 5, 0 No sé qué rayos ¿Creen que tenga que ver con esto? 7 ¿Cuál es 7? No hay 7 No Creo que no tiene nada que ir con esto No Ok Entonces no sé para qué vinimos aquí Uy Si se ha asomado ahí Voy a llorar Ok Entonces Este cuarto ¿Tendrá otra cosa que en este? Ok Quiero esta en la mano izquierda ¿Cómo sé cuán mechero tiene más o menos combustible? Oh Entonces ya podemos ver aquí Ok No abre Ok Para acá Luz Bien ¿Cómo va esto? ¡Matryoshka! Nice Otro de esos Pero ya tenemos un chorro Juguetes ¡Uh! Ok Podemos poner varios de estos Gracias Voy a poner varios focos Porque estoy harta de no ver nada Ah Pues primero tengo que tener Este ¿Puedo soltar El de mi mano derecha? ¿Cómo lo soltaba? Debes coger las dos manos para usarlo Oh my god Listo ¿Cómo tiro mi martillo? Ah Botón Ok Gracias Ahora este Y lo quería prender Oh Aquí lo puse Ok Y lo habían más acá Y este ¿Dónde lo pongo? Aquí ¡Ponte! Gracias No No lo quiero prender No lo puedo tener ¿Cómo lo tiro? Stop Ahí Ok Y este lo guardo Ya Ah Está muy complicado este juego El señor El señor No usará nada ¿Qué? ¿Qué? 5-3-0-7-3 Sí, pero no había un 7 Entonces Creo que no era nada Que ir con los focos Uh, aquí hay unas cartas No, me dejaba que examinar esto Ok ¿Qué es esto? Un barquito Uh, ok Aquí hay un cuarto que se puede abrir Nice Más velitas Ok, entonces Vamos a usar esto aquí Please Controles Son los peores Ah, ¿tapaca? Sin ofender el juego Nada más que tienes terribles controles Gracias por el probarajo Aló No me gusta insultar juegos Uh Espera, ¿qué estoy haciendo? Tal vez no sea el momento De explorar esta zona Oh, vamos a poder ir ahí Más adelante Ok Mira, otro light bulb ¿Puedo prender la luz de aquí? Ok Podría dejar otro aquí Uh ¿Qué le hice? Está nada más ahí Bueno, está bien Que maté Basement rules Put the toys back in their place No jelling Turn off the TV When leaving the basement Ask dad for the key If you need something In the storage room Don't try to go In the lock rooms Creo que se va a have fun Ok Está Haciendo un ruido raro Este Uh Ok Me da miedo No, gracias Esto no puedo abrir Estoy Más que perdida ¿Qué es esto? Ok Más cosas que no podemos ver Hay un chorro Mechero ¿Puedo prender más luces? Oh, gracias Ok, ¿y acá? No manches Está gente Esta casa ¿Qué rollo? No puedo abrir esto Otro de esos espejos raros Un baño ¿Qué es eso? ¿Es un dedo? ¿Una zanahoria? Ah, no Es para las plantas Ok Ahorita vamos a ese pozo raro Puedes romper espejos con tu martillo Oh Ah, mira Ahí está No entiendo Esto es un laberinto Ok Hay una cosa que está brillando allá Oh Había un maniquí, ¿no? Ah, sí Ahí está Ok Aquí sí nos podemos esconder ¿Y aquí? Aquí también Este no abre Este también lo pongo a romper Uy, lo apague ¿Y aquí qué? No entiendo Oh my god Esta casa está enorme No sé qué hacer Ok ¿Cómo guardo? No quiero Ah Estoy en la oscuridad Ok Déjame me quito de aquí ¿Cómo guardo algo que tengo en la mano? Ok Ok Algo me está siguiendo Pero ok 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 Oh my god Se me está trabando el juego ¿Cómo? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo? ¿Cómo tiro esta cosa que tengo en la mano? Ok Ok La voy a tirar Un parque ¿Puedo subir ahí? No ¿Ya recuerdo este juego? ¿O era beta? Sí, ya recuerdo ¿En serio? No sé si es beta Dice que Es el juego completo Porque sí Bueno, creo Ok Ok Uh, espera Ya salimos Ok Seguí la luz Me regresó Ok ¿Es para el otro lado? Yo no tengo la espera Falola Did you buy it? No Viene en Xbox Game Pass ¿Qué? No puedo escapar ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? ¿Puedo ir ahí? ¿O me come la luz? Ah Es otra banca Ok Creo que no puedo salir Del parque Ah Voy a intentar subir Otra vez las escaleras Uh ¿Crees que puedo abrir esta puerta? No entiendo ¿Por qué podría ir al parque Si no es para nada? ¿Me subo esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Necesitas dos manos Para realizar esta acción ¿Subir? ¿Qué acción? Ok, no No sé Hola Hola ¿Cómo estás? Avientala bien GTA No sé Malorquear No grite tanto No prometo nada Pero Gracias No sé ¿Qué se supone Que tengo que hacer? ¿Me puedo subir A los juegos? Oh my god ¿Por qué no te subes? Oh, sí Puedo subir ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? Ok Creo que me voy a regresar Porque no sé ¿Qué se supone Que hago aquí? Y no me puedo ir ¿Quién tenerte Solo por Azuka Me quedo? Gracias ¿Verdad? Es que Azuka waifu Ok ¿Quién sabe Para qué es el parque ese? Pero Al menos Ya hay más luz Ah bueno No tanto No, de ahí venimos ¿Fuimos allá? Acá no hemos ido Creo El mechero Está casi vacío Habían más Oh my god Eso está muy creepy Y hay varios espejos Que no hemos abierto Ok ¿Dónde está el otro mechero? Había uno por aquí ¿Está acá? ¿Dónde está? Oh, ya se acabó Ok Está bien Teníamos Ok 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 bestie ¿Esto no lo puedo abrir? No ¿Dónde estaba el otro mechero? Había otro Me acuerdo ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Hay en un chorro Mecheros Uh, ahí hay uno Nice ¿Ves? Hay un chorro Ok Pastillas Ah, ya tenemos Unas guardadas Ok Es bueno saber Alguien me recuerda Que si necesito buscar pastillas Tengo que ir al cuarto este Del congelador raro Please Gracias Ok Ok Hay varias cosas Una tenemos el storage room Ah, sí lo podemos abrir Ok Almacén ¿Qué está pasando? No 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 Deja de hacer eso No 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 Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí No veo nada No veo nada ¿Dónde estoy? ¿Entró alguien? Hay alguien aquí conmigo No veo nada No me deje agarrar esto No puede ser mencionado De dos objetos en la mano Please 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 Quítate No 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 Quiero un abrazo Gracias Ok 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 Ah 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 ¿Cómo agarró esta cosa? ¿Cómo? Please agarra esto ¿Se fue el foco? ¿O por qué? Son abrazos gratis ¿Qué tiene de malo? ¿De qué hablas? Es otra pastilla Oh my god Oh my god Oh my god Prende la luz Please stop Ya me comí un chorro de pastillas No sé qué más quieres de mí Estoy en la luz Soy una polilla Por favor Deja Perdí Pues morimos Dude Me comí Tres pastillas seguidas Y estaba la luz No No entiendo Tres pastillas Tres pastillas Tres pastillas Tres pastillas Tres pastillas Tres pastillas Tres pastillas